Por el Campeonato Infanto-Juvenil se cumplió una fecha más donde los chicos de la categoría sub-9 fueron implacables en ofensiva y golearon el equipo franqueño de Santa Rosa. Tiago Zardín comenzó con el baile naranja. Segundo fue Emanuel Garcet, estableció el 2-0. El goleador naranja, Harley Ugeda, colocó el 3-0 y Rodolfo Ferreira descontó para Santa Rosa. Harley Ugeda colocaba el 4-1 y en el complemento llegó el despegue del equipo de la naranja mecánica donde cerró con goleada. Nueve tantos a favor de la escuadra de Remancito y uno de Santa Rosa. Emanuel Garcet, ¿qué goleada del equipo de Remancito hoy pudieron convertir todos los goles? Sí, gracias a mi compañero pudimos convertir los goles. Sí, esto es importante para seguir sumando en la tabla ya que están liderando ya el campeonato. Sí, ojalá que se vayamos campeón. Listo, felicidades. Gracias. Otro jugador también aquí, Lucas. Lucas, hoy jugaste bastante, nos viste con el tanto, pero... ¿Valió el esfuerzo de los compañeros para quitar el tributo? Sí, valió el esfuerzo de los compañeros, pero hoy pudimos meter estos goles. ¿Te hago también un esfuerzo, un trabajo de todos los compañeros para quitar la goleada? Sí, yo fui el que desde un corner metí el gole para el empate. Sí, pudimos ganar este partido y muy bien. Sí, pudiste convertir un goleada. Sí, pude convertir cuatro goles para ganar este. Listo, felicidades. Virgilio, tranquilo. Acá, acá, Cachique. ¿Ya han partido hoy, eh? Sí. El esfuerzo de todos los muchachos más te la goleada, eh? Sí. Listo, felicidades. Cachique. En el duelo de la categoría, 11 años, primero de mayo superó a Santa Rosa. El equipo verde marcó los goles junto a Carlos López en dos ocasiones. Rumildo Jiménez, Junior López y Matías López sellaron la goleada del 5 a 1 definitivo para el equipo de primero de mayo. Es uno de los goleadores del equipo de primero, esto es importante para ir sumando puntos de mayo. Sí. Sí. ¿Tuviste enfocar ese disparo de Italia? Sí. ¿Eh? ¿A quién le dedicas el triunfo? A mi familia. A tu familia. ¿Otro jugador? ¿Tu nombre? Rumildo. Rumildo, ¿qué partido también le doy para primero? Fue un partido grande y metió un gol, gracias a Dios, y ya vamos a salir campeón. Sí, así que van a tener que apretar para ir para clasificar. Clasificar y vamos a darle a todo el equipo que viene. Listo, felicidades. Gracias. ¿Otro que hubo? ¿Tu nombre? Níder. Níder, que es tiempo importante para primero de Níder, ¿eh? Sí, ojalá que salgamos campeón. En la categoría su 15, implacables fueron los chicos de Remancitos quienes ganan en su debut. En la categoría, 15 años, enfrentaron al equipo franqueño de Santa Rosa. Jonathan González estableció el primer tanto del equipo naranja. Luego, Anselmo Garcete colocó el 2 a 0 y descontó a Adán Oviedo para Santa Rosa, donde cayó por 2 a 1 ante Remancito en la categoría su 15. ¿Qué tal, Adán González? Triunfo merecido del equipo que puso todo de sí para quitar el resultado, ¿eh? Sí, fuimos superiores a los 15 minutos y nos tocó los goles y aprovechamos. Ellos nos aprovecharon y nosotros metimos los 3 goles. Y sí, fue un triunfo muy importante en este partido que supimos ganar y esto nos va a facilitar para la otra etapa. En la Sub-13, otra conquista de la naranja. El único gol ante María Isoladora, el presidente Franco, fue el tanto de Hugo Ayala, de Remancito, para el 1 a 0 definitivo en la Sub-13. Está Matías Franco, capitán del equipo de Remancito. Triunfo meritorio del equipo, Matías, para este duelo, ¿eh? Sí, este partido es muy importante para hacer muy mal ganarle a María Isoladora y para ganarle a otro más. El Sosa, triunfo meritorio de Remancito, ¿eh? Sí, fue un partido sufrido, gracias a Dios y a Dios la victoria, pero esta victoria se la dedicamos allá al presidente, pero... Estuvimos trabajando mucho para... Sí, estuvimos trabajando mucho, falta más la parte física, pero eso trabajaremos después.